Cliven Así, así, así mi amor Después de todo lo que has hecho de mi maldita Ahora regresas arrepentida ya no quiero verte En esta vida todito se paga, malvada Nada se olvida, llanto por llanto me lo estás pagando Eso tú querías, eso tú esperabas Ahora estás llorando, caro estás pagando Eso tú querías, eso tú esperabas Ahora estás llorando, caro estás pagando Coralí Cada vez con más sabor ¡Epa! 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 ¡Epa!